¿Cuánto cuesta mantenerla sin delantero para vos? Sí, se notó capaz que la ausencia del delantero, capaz que se hacía mucho ir y vuelta, pero bueno, es justo en la última jugada, mucha suerte, no da bronca y te dan ganas de llorar, pero bueno, es así el fútbol, es justo en la última jugada, hay que seguir para adelante, sino que otro. Y el primer tiempo tuvieron muchas situaciones, especialmente tuviste un muy buen primer tiempo vos, pero bueno, con esa descarga para adelante, el primer día de San Martín, que me encantaron con nosotros Gonzalo. Sí, sí, la verdad se vio un primer tiempo como lo buscábamos, presionando en todo el sector de la cancha, jugando cuando se tenía que jugar, el primer tiempo fue ideal, y bueno, el segundo fue más de contención, nos pasó en defensa, que cuando teníamos que aguantarnos nos enfocaron antes, y bueno, hay que seguir para adelante, no hay que otro. Sos el capitán del equipo, y en un banco de suplentes sin delanteros, ¿cuiste hablar algo con el técnico? Porque realmente, no vamos a decir que despiró el equipo atrás, pero se hizo muy difícil aguantar después, 20 minutos sin delanteros el jugo. Ah, no, yo no soy nadie para hablarle de eso, él sabe lo que tiene que hacer, tiene muchas más experiencia que yo en el banco, él es técnico, yo soy jugador, vamos a responder a la cancha a nosotros, y no le he hecho la culpa a él ni a nadie, pero bueno, salió como salió el partido. Y vos como capitán, desde adentro de la cancha, ¿qué manera podés encontrar o ver para cuando pasan las situaciones que pasan hoy, sacar el equipo adelante? No, la manera es, cada vez que la pelota va para adelante, sacar el equipo, presionar, no dejar que la tengan y avance. Capaz estaba Lucas solo y la ausencia también que se lesionó justo a vano nos libró, pero como te dije antes, sería un buen partido, si ganábamos no íbamos aplaudidos, eran tres puntos importantísimos y bueno, nos llevamos uno que nos duele. Para la gente, para ahí lo dice más, el empate de hoy que la derrota del otro día, ¿cómo lo vivieron ustedes y para qué están en el futuro en un equipo que tiene los problemas que los delanteros que estamos hablando? Sí, sí, a nosotros también nos da una potencia bárbara, no se sabe qué hacer. Justo en la última pelota parada nos metemos muy en el área del corner, los errores de nosotros, nos metemos muy sobre el arquero y no alcanza a ver la pelota. Hay que afrontar los errores y mirar para adelante con la plaza de la pelota. Gracias.